El mundo recibe el nuevo año. Un nuevo milenio de una manera muy especial, con monumentales puestas en escena, sincronizadas por la televisión en distintos puntos del globo. Un nuevo siglo comienza y con él nacen las generaciones nativo digitales. Atento a la evolución, el Instituto apuesta a estos cambios y lanza su página web, siendo uno de los primeros establecimientos educativos tucumanos en estar en la red. No son años fáciles para el país y para el mundo. Mientras Estados Unidos sufre un feroz atentado, la Argentina, una vez más, ahogada en una profunda crisis, ve marcharse a un presidente mucho antes de la culminación de su mandato. El equipo de conducción, que permanentemente bregó por la capacitación de su personal, extiende la oferta a la sociedad a través de cursos, talleres y postítulos. Lo hace a través de convenios con las facultades de filosofía y letras y ciencias naturales, estamentos con los cuales venía trabajando a través de alguna de las carreras de nivel terciario. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin lugar a dudas, la presente década está marcada por el protagonismo de los argentinos a nivel global. Mientras un joven rosarino comienza a cosechar laudos de todo tipo en Europa, una bella mujer de Buenos Aires llega a lo más alto de la monarquía europea, conquistando el corazón del pueblo holandés a través de gran sensibilidad y carisma. Pero habría espacio para una gran alegría más, siendo las 15.06 horas del 13 de marzo de 2013. ¡Gracias! 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 El mundo se conmovió al conocer la noticia que el Obispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, era proclamado sumo pontífice. Francisco, el primer papa latinoamericano. Uno de sus pensamientos expresa, no entierren los talentos, no tengan miedo de soñar cosas grandes.